bien aquí tengo lo que es el bodegón ya listo con el contorno detallado ya listo para la aplicación de lo que sería la trama estoy utilizando un 4 h el objetivo de utilizar un 4 h porque vamos a hacer líneas más grises vamos a ir en ese momento aplicando líneas grises en lo que sería todo la parte del dibujo y donde lleva a unas zonas un poco más oscuras vamos a hacer mayor énfasis también con el 4 h para unir las líneas y que nos dé un tono un poco más oscuro bien entonces vamos bien vamos a ir trabajando cada detalle donde están las partes más claras vamos a separar los puntos y donde hay zonas más y saturadas más oscuras vamos a hacer mayor énfasis en las sombras también bien bien luego y vamos a base de pura línea va la trama es línea donde hay tonos más claros siempre vamos a poner líneas porque necesitamos separar las líneas que sean aún más suaves bien entonces vamos a ir saturando más vamos a ir saturando más más tonalidades aún donde hay luz vamos a agregar líneas pero aún más separado bueno bueno vamos a ir Bien, todo el proceso conlleva bien realizar bastante cantidades de líneas, generar sombra, generar luz donde las hay, y así sucesivamente vamos a llevar el proceso, bien, vamos a verlo el proceso más adelante, porque en un solo video bien, el tiempo se nos va volando y necesitamos no irlos llevando paso a paso